Antes de que yo te llegara a amar, solo soñaba con juntarlo ya, somos... Mientes, sé cómo te ves exactamente cuando estás desanimado, justo así, nos conocemos prácticamente desde siempre, ¿sabes? Ah, ya sé, te has imprimido porque no recibiste más chocolates, ¿verdad? ¿Y tú qué me dices, Hoyo? ¿Le diste chocolate casero a quien te gusta? ¿Caseros? No te hagas la tonta, sé que hiciste chocolates caseros. ¿Cómo sabes eso? Ayer te vi en el supermercado comprando los ingredientes. Yo... los quemé, se arruinaron todos. ¿Eh? Solo alejé la mirada por un segundo, ¿cómo es que el chocolate se quema tan rápido? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Tan gracioso es que fallara? No, perdón. Bueno, me alegro de que te sientas mejor. Gracias. El chocolate... que me dio es... Espera el chocolate de lujo de tu parte en el día blanco. Oh... Um... Sí. Entiendo. Supongo que no tendré chocolates de Takagi-san este año. Bueno, la verdad es que tampoco es como si lo quisiera con muchas ansias. Pero... ¿Eh? ¿Puedes venir mañana temprano? Hay algo que quiero darte. No, así no. Ven a la escuela mañana temprano y te puede sorprender. Eso tampoco. ¿Hay algo que quieras? ¿Puedes reunirte conmigo ahora? ¿Eh? Nishikata... Vaya suerte. Vi tu bicicleta cerca de la entrada. Ya veo. Oye... Hoy recibí chocolates de algunas chicas menores que nosotros. Al final solo fue un error. En realidad no eran para mí. Tenían la intención de dárselo a Shibasaki. Estuve pensando en contártelo, pero no encontré un buen momento. Y bueno, al final... Ya lo sabía. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Uh-huh. Oh, vaya. Me estuvo fastidiando un poco todo el día. ¿Eh? Yo estuve igual. ¿Eh? Me sentí desanimada todo el día. Quería evitar oírte decir algo sobre recibir chocolates de esas chicas. ¿Eh? ¿Eh? Creo que volvería a actuar cruel si me lo decías. Y no quería que eso pasara. Todo salió mal hoy y no pude molestarte como de costumbre. Me molestó ser así. Lo siento. No. Yo soy que inocente. No quería hacerte sentir mal. ¿Eh? ¿Cómo Takagi-san sabía que había recibido esos chocolates? ¿Acaso...? Ten... Nishikata. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? De hecho, planeaba ponerlo en tu casillero esta mañana. ¿Ah? Consideré esperar hasta mañana. Pero quería que lo recibieras el 14 de febrero. ¿Me lo aceptarías? R-gracias. ¿Puedo abrirlo? Uh-huh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sardinas secas? ¿Es el día de las sardinas secas? ¿Lo recuerdas? ¿Eh? ¡Takagi-san! Estabas tan feliz cuando mencionaste el día de las sardinas secas en Ishikata. ¿Eh? Supongo que pensamos similar. Por estar juntos. Seguirás. Ah. Guadaré esto para dárselo a un gato... Ten. Este es mi regalo para ti. Ah... ¿Qué bien? Pude dártelo en San Valentín. Ahora mi corazón está despejado Oye, hagamos el concurso del borrador mañana Ah, sí Bueno, ya está, decidido que ganaré Tú no puedes saber eso ¡Takagi-san! Nos vemos, Takagi-san Sí Al final no pasó nada No No es como si hubiese esperado algún chocolate de alguien No fui molestado hoy porque era día de San Valentín Supongo que fue un éxito Nishikata ¿Esto es un chocolate? Esto debe ser Kimura probablemente me está jugando una de sus bromas No es eso ¿Eh? ¿Por qué tres? Porque yo conozco a la persona quien lo dejó en tu casillero Dime ¿Sabes quién fue? Creo que podría estar cerca de aquí ¿Eso puede significar que es de Takagi-san? No Pero si por casualidad me equivoco Realmente sería muy vergonzoso Realmente no me importa ¿Tú sabes qué día es hoy? San Valentín ¿Qué pasa? ¡San Valentín! ¡Correcto! En ese caso te voy a entregar tu chocolate ¿No quieres? No No me refiero a eso Ella me dará un chocolate ¿Eso significa que esto no es de Takagi-san? Ven Te lo agradezco Es obligatorio Yo sabía eso Solo este ¿Este? Entonces este ¿Sabes quién te dio ese chocolate? ¿Quién sabe? Estoy bien sin saberlo El polvo de la nieve que cayó Nos cubre al decir adiós Aún si de mí te quieres alejar El cielo será para los dos igual El viento es igual también Y sentimos el mismo frío en la piel LaGoverse Ciertamente no dejamos de pelearnos LaGoverse 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 Y le dicen Pero si no, no podemos superar Nuestra tristeza y felicidad No valdrían nada Volta de nieve Tiñe de blanco por favor A mi herido corazón Compárteme Tu angustia y tu soledad Para poderte acompañar